... Comenzó el programa Tu Mascota Saludable, realizado por la Secretaría de Medio Ambiente de la Municipalidad de Monte Caseros. Se realizó castración, desparasitación, revisión clínica y vacunación. Todo en forma gratuita. Estas tareas serán realizadas en distintos barrios. Vamos al barrio, hoy el barrio Gauchito Gil, estamos acá en la cancha Libertad, trabajando con los vecinos en un programa de mascotas saludables para tratar de no solo contener a todas las mascotas del barrio, sino que también estamos haciendo fumigaciones con todo lo que es el área de ambiente en el barrio. Nos había comentado que es un programa muy ambicioso, ya que pretende llegar a distintos rincones de la ciudad. Sí, hoy empezamos acá en este barrio, pero vamos a ir con el programa, llegar a los distintos barrios de la ciudad. Bueno, para hablar un poquito de lo que es la cuestión que se está realizando, doctora Melina Reyes, bueno, coméntenos puntualmente el trabajo que está usted realizando. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo están? Sí, estamos con el plan Mascota en tu Barrio, haciendo castraciones, haciendo vacunación antirrábica y alguna desparasitación también si necesitan. Más que nada, básicamente es eso por ahora. También anotando todas las perras y gatas y machos también que se quieran castrar, haciendo un censo en este barrio y si alguien se quiere acercar de otro barrio también se va a estar haciendo eso, anotando, digamos, para hacer unas futuras castraciones también que van a ser de manera masiva. Así que vamos a necesitar unas cuantas mascotas para hacer ese proyecto, digamos, que tenemos pensado. Dante, esto también sirve como relevamiento y saber en qué condiciones se encuentran estos animales. Claro, por supuesto. Por eso trajimos no solo todo el área de zoonosis sino también a profesionales que siempre están apoyando a este tipo de programas. Doctora, ¿cuáles son los animales o desde qué edad pueden realizárselos? Lo recomendable es hacer a partir de los seis meses de edad. Por ahí ha pasado que vienen, que están ya en la etapa de celo. Bueno, eso hay que esperar. Es peligroso hacer la castración ahí. Y bueno, recomendamos que pongan anticonceptivos y una, aunque sea, y después se haga la castración. Ustedes dicen, bueno, un registro de esto, ¿no? Sí, estamos haciendo un registro, planillas. Va a llevar un poco de tiempo, pero bueno, es un trabajo bastante complejo. Pero tenemos un equipo muy bueno, así que lo vamos a lograr. ¿Sorprendido por la cantidad de gente que se ha acercado hoy con su mascota? La verdad que sí, 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 mucha gente desde muy temprano y vemos también la responsabilidad de todas esas personas que tienen su mascota para tenerla en el mejor estado, en las mejores condiciones. Decían que gente de otros barrios también se han acercado, así que estaría bueno remarcar eso, que van a dirigirse luego, en otro momento, a distintos barrios de la ciudad. Sí, la verdad que sí, es una encomendación del intendente de llegar a todos los puntos de la ciudad. Así que también, bueno, con la MUNI en tu barrio también estamos acá con el programa ESEP y hoy lo reforzamos, hoy Sado lo reforzamos acá con este programa. Al comienzo de la nota nos hablaba también de algo importante como es la fumigación, ¿no? ¿De qué se trata el trabajo que van a realizar aquí? Bueno, la fumigación también es un refuerzo por ahí en algunos lugares que estamos viendo acá que están por ahí con bajos recursos y tratar de ayudar a todo lo que sean las plagas que hay en el sector, ¿no? Pugas, garrapatas, bueno, focos de leimaniasis también. Así que evitar eso más que nada. Así que los vecinos que, bueno, que quieran pegar una fumigada en la casa vienen y nos avisan y los chicos están yendo casa por casa a hacer eso. Doctora, hablando también de la tarea que usted lleva adelante con la clínica móvil, ¿no? Que hoy Montecaseros cuenta con esa posibilidad. Exactamente, gracias a Dios se está dando. Ahora en este momento está haciendo castraciones el doctor Cáceres. Así que, bueno, por ahora viene todo bien. Nada, siempre escupos limitados por el tema del tiempo. Y, bueno, ir viendo también, siempre falla alguno, siempre por ahí no viene y esas cosas, ir viendo la responsabilidad de la gente, ¿no? Que se comprometan cuando dicen que quieren castrar a su mascota o que quieren hacer un buen plan sanitario, que vengan a donde estamos con la Muni, como se llama, mascota saludable. Así que, bueno, bien. Bueno, les dejamos que sigan trabajando porque mucha gente se sigue acercando. Sí, gracias, muchas gracias. Atención Comercios de Montecaseros y la zona. Ya inauguró su nuevo local comercial y depósito. Distribuidora La Nueva. La puesta en funcionamiento de la misma nos permite satisfacer la demanda actual del área y optimizar la calidad del servicio. Te esperamos en Ruta Provincial número 129 a solo 100 metros del control de acceso. Venta al público mayorista y en general. Distribuidora La Nueva. De Claudia Inés Palsikowski.